¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien y esta semana toca hacer un pequeño resumen de las lecturas que hice durante el mes de agosto. Así que si quieren saber qué títulos están en esta pequeña lista, pues bienvenidos a Redbook. Muchos de ustedes ya me conocen y para los que no, yo soy Tona y como pueden ver en el título, hoy toco hablar sobre las lecturas que hice durante el mes de agosto. Y he de decirles la verdad, y es que pues no leí gran cosa, de hecho creo que hasta la fecha ha sido el, por así decirlo, el peor mes en cuanto a cantidad de lecturas, porque pues tuve ahí unos que otro bachecillo. Ojo, y no estoy diciendo que sean malas lecturas, sino que pues no me dio tanto chance de poder leer más. Y sí, de hecho ya pensándolo como en retrospectiva, pues sí, agosto creo que hasta la fecha sí ha sido el peorcito. Y ojo, sigo aclarando que eso es en cuanto a cantidad, no a calidad, porque la verdad fueron lecturas bastante buenas. El primero del que les voy a hablar es de este, Los elefantes pueden recordar de Agatha Christie. Como muchos de ustedes ya saben, cada mes estoy leyendo un libro de la autora y esta vez tocó justamente este moradito. Y este, ojo, sí es un libro de esos que va de menos a más, porque al principio sí me costó un poquito de trabajo, o sea, como que va un poquito lento, por lo menos para mí eso fue lo que me pasó, pero ya como de la mitad para adelante, uh, se va, pero sí como agua. La historia de este libro habla sobre una reconstrucción de un caso. A diferencia de muchos otros libros de Agatha Christie, pues aquí no se va desarrollando el crimen o el caso en tal supuesto. Aquí tal cual es al revés, ya pasaron muchos años a partir de una tragedia que sucedió y empiezan a indagar con los recuerdos de los posibles testigos. En este libro, Port la hace de personaje secundario, porque la que es como tal detective, pues es la señorita Olivier. Porque a ella la empiezan a involucrar de forma un tanto tácita a, pues, a querer resolver el caso. Entonces ella se queda con esa curiosidad y empieza a indagar, pero ella es muy amiga del famosísimo Hércules Port. Entonces Port como que la va coachando para poder resolverlo, pero quien hace todo el trabajo sucio es ella. La verdad es un libro muy bueno, está súper chido, me encantó y, he de decirlo, latiné a quien era el asesino en esta ocasión. Cosa que me sorprende bastante porque les digo, o sea, ya van como 16 libros, 15 libros que llevo de Agatha Christie. Y solamente en dos le he atinado y uno de esos dos es este. Así que efectivamente esta es una gran, gran lectura. Y el siguiente y propiamente dicho el último libro que leí, pues, fue este, Los placeres y los días de Marcel Proust. De este libro no quiero ahondar mucho ahorita porque quiero hacerle su reseña. La verdad se lo merece, es una historia, bueno, ni siquiera es una historia porque son varios relatos dentro de este pequeño libro. Pero la verdad hay algunos de aquí que miren mis respetos para Marcel Proust. A partir de aquí, les digo, se está consagrando como uno de mis autores favoritos, pero sí de toda la vida. Pero he de serles bien sincero, algunos de estos relatos pasaron sin pena ni gloria porque, pues, la verdad no conecté con ellos. Pues casi que es como que no les entendí mucho o simplemente no me gustaron. Pero los que sí me gustaron, vaya la forma en que me encantaron porque, de verdad, este libro fue como muy inestable, por así decirlo, porque algunos me fascinaban, me maravillaban. Y entonces era como de, ah, gran cosa. Pero otra vez volví a otro que era genial y otra vez el siguiente era como, ah, más o menos. Pero bueno, eso ya más o menos se lo estaré contando en el video que haga sobre este pequeño libro. Las siguientes lecturas no son propiamente libros porque, bueno, ahí les va. Ahora, estos son los diálogos de Platón. Y ojo, aquí leí dos. Y bueno, ahora les voy a decir por qué leí dos este mes. Y es que fue porque el mes anterior, o sea, el mes anterior a agosto, pues no pude leer ningún diálogo de Platón. O sea, sí lo empecé en julio, pero, pues, lo terminé hasta los dos, tres días de agosto. Entonces, no sabía qué tan, por así decirlo, justo sería incluirlo en el Wrap Up de junio y julio, o mejor, en el de agosto. Y pues muchos de ustedes ya saben qué edición les voy a enseñar. Y es, sí, efectivamente, es esta de aquí. Pues, ya voy bastante adelantado. Ya voy como por acá. Este fue el último que leí. Y ahorita les digo cuál es. Porque, bueno, les digo, leí Gorgias y Menexeno. El primero que leí, pues, sí, efectivamente, fue Gorgias y fue el que más me he tardado, por lo menos en esa edición, en leerlo. Y es que es bastante largo. Son como unas 90 páginas aprox en esa edición. Más o menos grandecilla. Entonces, sí me tomó como una semana, más o menos, leerlo. El chiste es que ese diálogo es genial. Es hasta la fecha uno de los que más me ha gustado. Y eso que, la verdad, le tenía bastante miedo. Y ahí les va la temática de ese diálogo. Como muchos de ustedes ya saben, cada diálogo tiene como una especie de tema en particular que tocan y tratan de desarrollar. El tema en turno, en el Gorgias, es, pues, nada más y nada menos que la retórica. Por una serie de circunstancias, se encuentra con Gorgias, que es un sofista, que, pues, él presume que él ayuda mucho a aprender la retórica. Entonces, Sócrates le empieza a preguntar para qué sirve, qué es, si es buena o si no lo es. Entonces, como está Gorgias y sus discípulos, pues, todos se le van encima a Sócrates. Sócrates empieza a cuestionar si la retórica es útil, si no lo es, si es un arte o si no lo es, o en tal caso de si se puede enseñar o no. Y además de eso, un tema bastante importante, que es que sea justa o injusta. Porque muchos de ellos lo que hacen es, por ejemplo, hacer discursos muy largos para, pues, embellecer o modificar, por así decirlo, la verdad. Lo que para Sócrates es malísimo porque eso lo único que hace es provocar o hacer injusticias. Y en palabras del propio Sócrates, él prefiere recibir que hacer una injusticia. El diálogo es genial, la verdad es muy bueno, es muy conciso. Yo, la verdad, le tenía como mucho miedo porque creí que iba a ser muy, muy complicado y muy difícil de leer. Pero, para mi sorpresa, no fue así. Fue bastante ameno. Por otro lado, leí Menek Senó, que ese, pues, hasta la fecha creo que ha sido el diálogo que menos me ha gustado. Y es que Menek Senó es un diálogo bastante corto. Son como 23, 25 páginas, por ahí así. O sea, está bastante cortito. Pero, pues, ay, como les diré, pues, sí, como que me quedo de ver. Y es que el tema que hay en el Menek Senó es el odio o el repudio que tenía Platón o Sócrates hacia los discursos funerarios. Hasta ahorita, pues, sí, se escucha muy interesante la, pues, sí, como que el tema a tratar. Y, pues, sí, hasta cierto punto sí lo es. Y hay pedazos en los que Sócrates es de lo más irónico y de lo más sarcástico. Y de verdad me hacía reír, cosa que nunca creí que fuera a suceder en un diálogo de Platón. Porque efectivamente Sócrates era como bastante ácido, entonces era muy gracioso. Pero, pues, de eso a ser como tan interesante o tan intenso como lo fue el Gorgias, pues no. Y ahí les va la razón principal por la cual casi no me gustó este diálogo. Y es que de esas 23 páginas que les gustan, 18, un poquito menos, un poquito más de la mitad, como tres cuartos del diálogo, es un discurso. Porque Sócrates lo que hace es, por así decirlo, ejemplificar del por qué no le gustan los diálogos, o perdón, los discursos funerarios. Y es que cuando Sócrates empezó a decir, bueno, pues, ¿te puedo recitar un discurso? Y dije, bueno, está bien, ¿no? Está chido ese ver por qué no le gustan. Y yo me imaginé que iban a ser como dos, tres páginas por ahí así de este, pues, del discurso. Y yo, sorpresa, eran un chorro, era un montón. Y les digo, era casi todo el diálogo. Entonces, pues, sí, como que no terminó de encantarme. Y, pues, bueno, como pudieron haberlo visto, esas fueron todas mis lecturas. Y ya ven que efectivamente ha sido el mes que menos libros o menos lecturas he leído. Porque tenía encima dos lecturas bastante grandes. Una, que es Guerra y Paz, que todavía sigo con Guerra y Paz. A la fecha, a la hora, cuando se escribe, bueno, estoy grabando este video, sigo leyendo Guerra y Paz. Además de ese, estaba leyendo de Cive de Thomas Hobbes. Que, bueno, ese, más adelante les contaré qué onda. Ese justamente lo estaba leyendo en la noche, pero era bastante demandante. Porque al principio sí son como capítulos un poco cortos. Pero ya conforme fue avanzando, ya se empezaron a ser un poquito más largos. Entonces, dije, bueno, mejor en la noche no leo ese, mejor leo otro. Pero, por lo mismo, pues, me retrasó un poquito en mis lecturas. Pero, pues, no todo en la vida puede ser perfecto, ¿verdad? Así que ya había tenido bastantes veces muy buenos. Me tenía que pasar a, tarde o temprano, uno no tan bueno. Y eso fue, pues, agosto. Y, pues, bueno, aquí tienen este pequeño videoíllo para que se puedan entretener y se puedan desayasar un poco. Así que, pues, bueno, espero que les haya gustado. Espero que se hayan animado por alguno de estos títulos. Les digo, los cuatro están muy padres, están muy chidos. Algunos, tal vez un poquito más que otros. Pero, que conste, eso es como percepción mía nada más. Puede que en una de esas menes no les terminen cantando. Y Gorgias lo terminen odiando, quién sabe. Así que, pues, no me queda nada más que decirles que espero que se animen a leerlo alguno de esos. Y si ya lo leyeron, porfa, coméntenmelo en la caja de comentarios. Y, pues, nada, espero de verdad que les haya gustado este pequeño video. Y, pues, no me queda nada más que decirles que, por favor, denle like, suscríbanse, coméntenme, compártanlo. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando se sube un nuevo video. Así que, pues, nada, nos estaremos viendo en un siguiente video. Gracias. Gracias.